¿Vale? Bueno, pues nada, de nuevo buenos días. Vamos a continuar donde lo dejamos y os acordáis que habíamos empezado ya el dadaísmo en Estados Unidos y habíamos iniciado ya la figura de Marcel Duchamp con los ready-made, estos objetos descontextualizados, sacándolos de su función, aquella rueda de bicicleta sobre taburete, aquel botellero, por ejemplo, que nos habíamos quedado en su ready-made más famoso que genera seguramente un antes y un después en el arte moderno. A partir de esta obra muchos de los esquemas y los convencionalismos del arte se desaparecen para arrancar un nuevo capítulo. Tenéis esta pieza que humorísticamente se conoce como la fuente, aunque todos y cada uno de los que estamos aquí vemos perfectamente un urinario masculino, ni más ni menos. Es una pieza que instaló en 1917 e insisto, es un ready-made. ¿Por qué? Porque es un objeto que tiene una función en la vida cotidiana pero que descontextualizado y por tanto sacado de su función y llevado a un contexto artístico se resignifica. Acordaros, porque esto es lo importante. Es un urinario masculino, convencional, industrial, de porcelana, que está puesto al revés, si os dais cuenta, para que apoye sobre un pedestal. Él lo instaló directamente sobre un pedestal con lo cual le otorgó que cuando ponemos algo en un pedestal, una escultura, un objeto, le damos evidentemente un puesto dentro de la historia del arte, cuando evidentemente ahí estaba la provocación. Esta pieza seguramente será la culminación de la ironía y además el hecho de utilizar un objeto escatológico, un objeto de la parte quizá más escatológica del ser humano, tiene también un componente de profanación. Evidente, evidente. Además, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Marcel Duchamp? Pues nada más y nada menos que lo envió a la Sociedad de Artistas Independientes de la Ciudad de Nueva York. Es decir, una gran exposición que atraería las miradas de críticos, de público. En un momento en el que Nueva York se convierte, como es en ese momento todavía, un país neutral dentro de la Primera Guerra Mundial, pues es un espacio en el que los artistas pueden presentar sus trabajos. Y él ni más no menos que envía esto. Así que, como os digo, es un acto de cinismo, es un acto de pura ironía, porque además lo que hace es firmarlo. Firmarlo no como Marcel Duchamp, sino como R.mut. MUT. Cuidado con esta firma porque tiene trampa, tiene otra vez una lectura, una lectura humorística y es sarcasmo. Tiene, mejor dicho, una doble lectura. ¿Por qué? Porque MUT es, bueno, MUT de Filadelfia, es el nombre de la fábrica industrial que fabrica estos urinarios, como si dijéramos porcelanosa o no sé qué, como si cogiéramos roca, imaginaros, la marca de la fábrica productora del urinario. Pero hace también un juego de palabras con una pareja de cómicos muy populares en Estados Unidos en esa época, una especie de también Martes y Trece, un juego con lo cual es una broma. O sea, lo firma con el nombre de la empresa porque realmente quien ha creado el objeto es una empresa industrial, pero como él quiere que haya un componente de ironía, de provocación, utiliza ese juego de palabras como si fuera una broma, un chiste de estos cómicos. ¿Qué pasó? Pues lo que podéis imaginar, el rechazo absoluto por parte de crítica y público, que consideró que era una tomadura de pelo, querían retirarlo, se consideró obscena, se consideró ofensiva. Ya su amigo, os acordáis, el boxeador que se presentó borracho, os acordáis en el mismo lugar que se empezó a desnudar, que sacó una maleta con ropa sucia, acordaos que es el mismo contexto. Pero esto ya fue el colmo, ha venido aquí un europeo a provocarnos, a provocar a la sociedad y al arte moderno presentando nada más y nada menos que un urinario. Precisamente la clave de esta pieza es esa provocación, es ese tambalear, como os decía antes, los cimientos del arte más convencional, de lo que consideramos arte. Por eso seguramente es el más emblemático de todos los reemails de Marcel Duchamp y también seguramente el más controvertido. El escándalo que provocó en el momento fue impresionante, descomunal y aún hoy en día sigue provocando rechazo para gran parte del público desconocedor de lo que vosotros estáis haciendo, que es cubrir esa laguna que a lo mejor tenemos muchos del arte del siglo XX y nosotros lo vamos entendiendo poco a poco, porque como si fuera una cebolla nosotros vamos quitando hoja a hoja para comprender cómo se ha configurado el arte contemporáneo, el arte del siglo XX. Pero si no tienes esa formación realmente te sigue pareciendo una tomadura de pelo. Bueno, cuando surgió ese escándalo, él inmediatamente se defendió, se defendió escribiendo un artículo que es fundamental, porque si bien no sirvió para convencer a nadie, porque quien estaba convencido de que eso era una provocación y había que quitarlo, no le sirvió de nada este artículo, a la historia del arte sí le sirve porque en este artículo él viene a dar una definición del concepto de Read and Made y esto sí es importante para la historia del arte. Decía Marcel Duchamp que el señor Muth, que evidentemente no es la broma, es el pseudónimo que lo utiliza, ha hecho con sus manos la fuente o no, carece de importancia, él es quien lo ha elegido, ha tomado un artículo común, lo ha colocado de modo que su significado útil desapareciera y ha creado un nuevo pensamiento para este objeto. Esa es la clave del Read and Made y más ni menos. Por eso dice que si haya hecho con sus manos no tiene ninguna importancia, acordaos del botellero. Además lo hizo su hermana y el botellero era un botellero industrial. O sea, el arte del Read and Made que hace Marcel Duchamp y que seguramente centrará las bases de lo que va a ser el arte conceptual de la segunda mitad del siglo XX, es eso. O sea, el objeto no importa, no hace falta que lo fabrique, que lo cree el artista y eso es algo que, insisto, no entraba dentro de la mente de una sociedad que consideraba que hasta entonces la historia del arte, o lo que llamamos los artistas, son porque han creado algo especial, algo único, algo singular. Y aquí no es la fabricación del objeto, que de hecho el objeto ya está fabricado. Por eso dice, ¿qué importancia tiene que lo haya hecho él o no? Lo importante es que él lo ha elegido. O sea, de todos los objetos, él ha dicho, ese objeto le ha dado la vuelta, le ha puesto de nombre fuente, cuando evidentemente no es una fuente, es un urinario, y dice, cogiendo ese artículo común, colocándolo, ¿no? O sea, quitándole su significado, es decir, ahora ya no podemos utilizarlo como urinario, porque evidentemente ya no tiene las cañerías, ya no, evidentemente esa función ha desaparecido. Ha creado un nuevo pensamiento para ese objeto. Esta es la clave, esa es la clave, resignificar el objeto, no el objeto en sí, sino lo que representa. Esto quizá es un poco complicado, pero esta es la base del arte conceptual, ni más ni menos, es la base del arte conceptual. Es decir, ¿importa la idea más que el objeto? Hasta entonces no, el objeto es fundamental, pero ahora no, ahora es más importante la idea que el objeto. Lecturas que se han hecho sobre la fuente de Marcel Duchamp. Bueno, el hecho de que tenga una forma de habitáculo o de receptáculo, tiene también un significado, si queréis, o una lectura que se ha buscado en casi todas las obras de Marcel Duchamp, encontraremos siempre una lectura más o menos erótica, más o menos sexual. En este caso es la idea del hermafrodita, o si queréis, del onanismo, del autoerotismo. Pensamos que además que Mut, es decir, la misma palabra que ha utilizado para hacer su seudónimo, si le quitamos una T, Mut en realidad es una diosa egipcia que era una deidad precisamente hermafrodita. Todo esto no es una casualidad que él cogiera y lo hiciera así, que se lo hubiera corrido en un momento, sino que hay todo un discurso más elaborado de lo que parece, mucho más elaborado, en torno a esa idea. Quiere resignificar el urinario, por tanto, va a incorporar toda una serie de ideas para darle otro sentido. Hasta aquí, bien, el problema es que a lo mejor Marcel Duchamp no tuvo la idea del urinario, y es que de un tempo a esta parte ha aparecido cierta polémica en torno a la autoría de esta pieza. Es decir, el rey de May más famoso del arte, Marcel Duchamp, que lo conocemos casi todos por el urinario, cualquier manual de historia del arte que hable de este periodo tendrá una foto del urinario, y ahora resulta que quizá el urinario no es de Marcel Duchamp. ¿Por qué? Porque existía en ese momento una mujer que tenía el título de varonesa en Estados Unidos, es Elsa von Freitag-Loringoven, de origen alemán, y es una mujer nacida en 1874, fallecida en el 27, que era una auténtica provocadora ella misma. De hecho, se consideraba el dada en persona. Era una mujer sin ningún tipo de convencionalismo, arriesgada, radical, con un respaldo económico, evidentemente, ¿no?, un respaldo económico, y por tanto se convierte en una mujer con unos comportamientos muy excéntricos, le gustaba del escándalo. Ella misma fue pintora, escultora, poeta, performista, una figura capital de la que evidentemente nada conocemos, porque es mujer, ¿no?, faltaría más, y dicen que ella creó el ready-made antes incluso que Marcel Duchamp, en 1914. Pero aún así la traemos a la palestra porque ella tiene un vínculo con esta pieza. ¿Y a qué se debe esta polémica sobre la autoría? Pues precisamente a una carta que el propio Marcel Duchamp le escribía a su hermana, a esa querida hermana que deja en Europa, a la que le pide que remate lo del botellero, y en esa carta dice, una de mis amigas, bajo un seudónimo masculino, Richard Muth, me ha enviado un urinario de porcelana como si fuese una escultura. Claro, más claro agua, pero la polémica no está resuelta. Porque Marcel Duchamp resulta que igual que en la pieza juega con la idea hermafrodita, ¿no?, de masculino y femenino, él mismo también jugaba con esa idea en su cuerpo. Y en muchas ocasiones utilizó un heterónimo femenino, incluso se disfrazaba de mujer. Su heterónimo femenino era Rose Lavi. Y puede ser que esta carta en realidad sea una propia broma de Marcel Duchamp bromeando sobre sí mismo, de una amiga me ha enviado, ¿no? Cuando decimos, pues es que yo tengo un amigo que tiene este problema, ¿no? Y en realidad ese amigo soy yo, pero no lo digo así para que no suene así, ¿no? Por tanto, una de dos. O efectivamente, esta mujer que conocía a Marcel Duchamp, que es provocadora, que ya trabajaba los rey de mail, efectivamente fue ella la que le envió el urinario, o es un juego, una broma, que en realidad fue el propio Duchamp, sabiendo la polémica, que jugó diciendo que había sido una de sus amigas. Ahí está la polémica, de momento no resuelta, ¿eh? No resuelta. Pero sí pone de manifiesto algo. Y es que no es solo Marcel Duchamp el que está haciendo este tipo de cuestiones, sino que hay varias personas que se salen de la norma, ¿no? Y que están trabajando con un lenguaje muy provocador, tremendamente provocador. Bueno, esta es, por cierto, nuestra varonesa. ¿No suena alguna noble española que también es algo excéntrica? Y que no hace muchos días estuvo por aquí, por Castellón. Bueno, ahí la tenemos, ¿eh? Una mujer interesante, ¿eh? Os conmino a que, si os apetece, investiguéis un poquito sobre ella, porque es un personaje muy, muy interesante. Y aquí tenemos a Marcel Duchamp vestido de mujer, travestido de mujer. Por tanto, es guapa de chica, ¿verdad? Es guapa. Está, ¿veis? Jugando con su heterónimo, Marcel, Rose se la vi. Puede ser él, ella, puede ser efectivamente que el urinario se lo diera la varonesa o que a lo mejor jugara con esa idea de que había sido él mismo. ¿No? ¿Quién sabe? Dejando a un lado nuestro urinario, vamos a seguir viendo algunos ReedyMade de Marcel Duchamp. Y hay uno que a mí me fascina, no especialmente por el objeto, que además apenas conservamos una fotografía, sino por la idea. Resulta que en 1919, Duchamp creará el ReedyMade desgraciado que es, yo no sé cómo se pronuncia en francés, Malhereux. Como no soy de francés, me lo invento, ¿eh? La pieza es esta, y ahora os explicaré porque se ve un burruño, ¿no? No se entiende muy bien lo que es. Solo conservamos una fotografía. Os cuento la historia. Resulta que su queridísima hermana, mientras Marcel estaba en Estados Unidos, se casa. Claro, él, no, acordaros que se ha autoexiliado a Estados Unidos, porque aunque por su enfermedad está exento de ir a la guerra, él se ha sentido muy incómodo, ¿no? Porque continuamente le están provocando para que, de por qué no está en el frente. Así que, durante la Guerra Mundial, él se ha ido a Estados Unidos, sin edí, ¿eh? No sabemos, ¿no?, cuándo acabará la guerra, y en ese tiempo su hermana se casa. Claro, él no puede asistir a la boda, no puede ir a verla, y no le puede hacer un regalo, ¿eh? No le puede hacer un regalo. Así que, decide hacer algo. Le escribe una carta, y le dicta una especie de indicaciones para que ella misma cree el regalo. ¿En qué consiste el regalo? Pues, mirad, le pide que encuentre, si lo tiene por casa, o que compre, si no lo tiene, un libro de geometría, es decir, un libro de problemas, y que lo cuelgue en los hilos de tender. Aquí esta fotografía se ve mejor, aquí es que se ve ya todo estropeado. Entonces, que coja los hilos de tender, y que coja el libro, y lo cuelgue. A merced de la climatología, de la lluvia, del viento, comprenderéis por qué el objeto ha desaparecido, evidentemente. Y así, el azar, que esta es la clave, acordaros que una de las características del Dada era precisamente lo fortuito, lo azaroso, aquello que no está controlado, incluso la misma palabra Dada, acordaros que una de las teorías es que habían abierto el diccionario, así, al azar. La idea de azar es fundamental. Entonces, el azar lo abriría, el viento iría ojeando el libro, escogería los problemas, pasaría las páginas, los arrancaría, pues mira, este problema, nada, desaparece. Y tiene un componente, otra vez, cómico, de pura diversión, y, bueno, también es una metáfora, ¿no? Oye, pues la vida en matrimonio, pues tiene sus problemillas, ¿eh? A lo mejor algunos más difíciles de resolver que los de trigonometría. Con lo cual, oye, cuando haya un problema, ¿qué tal? Pues a ver si con un poco de suerte el viento se lo lleva, mojas y se va la tinta, te das cuenta que tampoco era tan importante, ¿no? O sea, tiene, evidentemente, todo un componente de una especie de, como hermano, ¿no? Le digo, oye, pues mira, te envío este libro de problemas, de problemas, pero también tiene esa idea de Ribi Maim. A mí es el más divertido, para mí es el que más me gusta, ¿no? Porque qué mente la de este hombre, ¿no? De hacer estas cosas. ¿Y su hermana lo hizo? Por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que sí. Hizo varias fotos que, evidentemente, es lo único que conservamos. La pregunta es, en el momento que ha desaparecido el libro, ¿no?, que ya se quedó consumido, ¿ha desaparecido la obra? Pregunto. ¿Qué es lo más importante del dadaísmo? ¿La idea o el objeto? La idea. Permanece la idea, por tanto, aunque el objeto. Es más, si hubiera una exposición y decidiera coger un libro de trigonometría, un libro cualquiera, colocarlo en unas piensas y ponerlo en una galería que dé agua o crearle una lluvia artificial y viento, sería igual de válido que el que encontró su hermana, ¿no?, en cualquier tienda o en algún lugar de París. Es decir, es lo mismo. O sea, lo importante es la idea, no el objeto. ¿Entendéis aquí? Esa es la clave, ¿no? No tenemos el objeto, pero sí tenemos la idea. Bueno, no sé si es el regalo de boda que cualquier novio o novia desearía, pero original hay que reconocer que es, ¿eh? Originales. Vamos a seguir con los... con los Readmade y otro de los más famosos de Marcel Duchamp es el de... el título es L-H-O-O-Q, ¿eh? Este sería el título y en realidad es ni más ni menos que un póster industrial, convencional, del que compraríamos en cualquier tienda de cualquier museo, ¿no? Iríamos a Louvre, cogeríamos un póster y le pinta unos bigotes y una perilla. Claro, pensad que el Dada tiene sobre todo entre sus características y rasgos la provocación. Estamos atentando, entre comillas, contra una de las obras más icónicas de la historia del arte, la Gioconda, la Mona Lisa. Y además, una vez más, con un componente de ironía, de sarcasmo. Mirad este... Ahora luego os contaré, ¿no? El significado del título, aunque ya... Los que ya sepáis francés, ¿no? Ya podréis haber imaginado. Pero es junto con el urinario, seguramente uno de los reediméis más famosos de Duchamp. ¿Qué hace? Lo que os decía, escoger una obra de arte que está considerada por todos, ¿no? Universalmente y absolutamente, ¿no? Conocida y agredirla como si fuera una agresión, ¿sí? Un elemento casi iconoclasta, si queréis, ¿no? Porque hoy en día, cuando se están haciendo todas estas polémicas en los museos que tiran pintura y demás, para alarmar sobre... O sea, para alertar, disculpad, sobre el cambio climático, son muy... abren portadas de telediarios, pero cualquiera de estas acciones, por el momento, no ha dañado ninguna obra porque utilizan los cristales, ¿no? Cosas que son reversibles, es decir, no están atentando directamente, pero sí generando, ¿no? La expectación y la provocación. Pero en este caso, él sí que, no sobre la pieza original, lógicamente, pero sobre este cartel, sí que... sí que atenta directamente, ¿no? La agrede, ¿eh? Añadiéndole, como os digo, el bigote este y la perilla. Además, teniendo en cuenta una cosa que a lo mejor no sé si habéis oído hablar o que si la Yoconda se han escrito tantas cosas que a lo mejor a lo mejor habéis visto alguna vez algún documental o alguna película. La Yoconda fue robada a principios del siglo XX, concretamente en 1909. Cuentan las leyendas que... Bueno, la Yoconda se recuperó, pero también se recuperó una copia que era tan, 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 tan buena que cuentan la leyenda que el Louvre tiene las dos, la original y la copia. Y como no sabe exactamente cuál es, por si acaso conserva las dos. Evidentemente, es una leyenda. Hay mil maneras hoy en día, ¿no?, de saber, ¿no?, por los pigmentos, por el bastidor, por muchas cosas, ¿no?, cuál es la original. Pero, bueno, ahí está siempre, ¿no?, la leyenda en torno a esta pieza. Y entonces el hecho de que escoja esta pieza pocos años después de haber sido robada aún tiene, aún adquiere mayor impacto porque era una pieza, ¿no?, que el robo aún aumentó, si cabe más, su leyenda. Ahora vamos al título, ¿no?, que es lo mejor. A uno de los aspectos que ha generado esa mitificación de la Yoconda, evidentemente, ¿cuál es? La enigma de su sonrisa, ¿no? Ella tiene una sonrisa, ¿no? Entonces, él resuelve el enigma. O sea, ¿por qué la Yoconda sonríe? Pues, utilizando esas letras, si las lees en francés, forma una frase que sería la traducción, ella tiene el culo caliente, es decir, tendrá como una especie de cojín termodinámico o con una bolsa de agua caliente, entonces está contenta porque tiene el culo caliente. Esa sería la frase. Ese, según Duchamp, es el secreto de su sonrisa, ¿no? Hay otros motivos por los que lo puede tener caliente, pero en cualquier caso, otra vez la provocación, otra vez el juego. Al final, tantas cosas se ha dicho sobre su sonrisa y demás, y él dice, no, si está contenta, porque siente el calorcito. Además, también aquí en esta pieza intervenida se habla de esa unión de los opuestos, otra vez, ¿no? Norma Freudita, porque ella es una mujer, pero al incorporarle bigote y perilla, que es un elemento propiamente masculino, está generando otra vez la idea de lo masculino y lo femenino, incluido. Seguimos. Marcel Duchamp, que acordaros que era, de profesión, ¿qué? ¿A qué se dedicaba? ¿Os acordáis? ¿A qué jugaba? ¿A qué se dedicaba profesionalmente? Ajedrecista, efectivamente, ajedrecista. Las obras las hace, suele tardar tiempo, como en el ajedrez, ¿no? Cada acción o cada jugada se la piensa mucho. Esta es una pieza que tardó bastantes años en hacer, en concreto, fijaros, del 15 al 23, ocho años, y es una pieza muy, muy, muy complicada, muy compleja. Yo voy a hacer apenas una visión muy general, pero el gran vidrio es una obra de una gran complejidad. Tenemos un... Bueno, aquí tenéis dos imágenes. Tenéis aquí el original. Quiero que os fijéis que está roto, ¿verdad? ¿Veis que está roto el cristal? Luego os lo explicaré. Aquí hay un dibujo para que veamos muy bien lo que aparece, porque a veces aquí es complicado verlo, pero la explicación es más complicada todavía. Mirad. Son dos paneles de vidrio independientes, con un marco cada uno, ¿veis? Como dos escenas, ¿no? Una sobre otra, una encima de otra. El hecho de que estén una encima de la otra también tiene su simbolismo. En la que en la parte de arriba aparece, me tenéis que creer, porque es así, no lo vais a ver, es una novia. Representa la novia. La novia y abajo los solteros. La novia, los solteros. No es una figuración, no es ninguna mujer ni hombre, se trata de elementos simbólicos. Entonces, tenemos la novia, un trineo, los moldes masculinos, el molinillo de chocolate, esa pieza de abajo, y todo es un complejo mecanismo, hay que entenderlo con la idea de la máquina, acordaros qué importancia tiene la idea de la máquina en estas primeras décadas del siglo XX, ya lo tuvo para el futurismo, también el cubismo, se interroga, el surrealismo también, es decir, la llegada de la máquina, ¿no? Es fundamental también en el imaginario, ¿no? Colectivo de los artistas. Bueno, pues es un complejo mecanismo de amor y sufrimiento, porque si os fijáis, aquí hay una barra, es decir, la novia está arriba y los soldados, por mucho que, uy, los solteros, perdón, por mucho que intentarán, nunca llegarán a ella, ¿no? Entonces, es el amor, ¿no? Que ella despierta en ellos, pero que también es la frustración de no poder alcanzarla, de no alcanzarla. Y todo regido, ¿no? Por un complejo mecanismo de leyes tan rigurosas como arbitrarias, porque realmente aquí se vuelve a aparecer ese componente de azar, de lo absurdo, acordaros que esa es otra de las características del dadaísmo, lo absurdo, o sea, realmente esta máquina como tal no podría funcionar, ¿no? No tiene sentido. Arriba, el universo femenino, etéreo, ¿no? Solo, que simplemente despierta una excitación sexual en la parte de abajo, pero que se mantiene, ¿no? Ella inalterable, que es la novia, y abajo toda una compleja maquinaria de los solteros, los solteros, en los que el propio esperma generará un movimiento dentro de esa máquina de chocolate, ¿no? Entonces intentará subir el esperma, pero chocará contra las paredes, no llegará, bueno, es una especie de profiláptico, ¿no? Algo así, ¿no? En el que no alcanzan nunca a la novia. ¿Qué es? Una obra complejísima, en la que tiene un componente erótico evidente, ¿no? Clarísimo, pero también, si vamos más allá, tiene también un componente irónico, ¿no? Como siempre, ya hemos visto todos los reading mails de Marcel Duchamp y hemos visto que es marca de la casa, esa ironía y ese sarcasmo, y luego, incluso un poco metafísico, ¿no? si queréis, son muchas lecturas las que se pueden hacer. Una vez terminado, años después, el cristal de la parte de arriba se rompió y Duchamp decidió no arreglarlo y así se quedó y hoy en día se expone así, con el cristal roto, se rompió de manera fortuita, azarosa y entonces Marcel Duchamp decidió no arreglarlo y en honor a él pues no se ha arreglado. Obra compleja donde las haya, ¿eh? Donde las haya. Y, ¿qué? Sí, sí. Y ocho años tardó en hacer el gran cristal, el gran vidrio, pero la friolera de veinte años, veinte años, que se dice pronto, en hacer esta otra pieza. Fijaros que ya nos hemos ido a mediados del siglo XX, del 46 al 66 y acabó la Segunda Guerra Mundial. Es una pieza por acabar con Marcel Duchamp, es una pieza muy, muy impactante. Mirad, en realidad es una instalación, ¿eh? Es una instalación que se llama Etandons en la que en la galería aparece esta construcción que veis, ¿no? Y hay espectadores que simplemente ven lo que estáis viendo, ¿no? Una pieza, una puerta, un pequeño arco rebajado con ladrillos, la puerta de madera. Bien, si no eres un espectador curioso, te quedas con esto, te quedas con esto y te vas pensando, pues no sé, pues no sé por qué es tan famoso Marcel Duchamp, ¿no? Aquí necesita Duchamp de la complicidad del espectador. estamos ya a mediados del siglo XX, por años 60, aquí ya han aparecido nuevos lenguajes, ¿no? Entonces, hay algo que quizá, no sé, os llame la atención de esta pieza. Hay alguien que, no sé, encuentra algo curioso. ¿Qué es? Tendríamos que acercarnos un poco, ¿no? Nos tendríamos que acercar para ver exactamente que efectivamente ahí la madera cambia de color, ¿no? Si nos acercáramos, encontraríamos dos agujeritos a la altura de los ojos. Entonces, ¿qué haríamos? Nos asomaríamos, ¿verdad? Nos asomaríamos, luego pasaríamos, ¿no? A ser un espectador proactivo y al asomarnos nos encontraríamos. Esta pieza, no me acordaba que tenía, tenía otra más, ahora os la explico. Me faltaba esta diapositiva, es verdad. Ahora os explico lo que veremos cuando nos asomemos. Este es un montaje, como veis, tridimensional, es decir, es una instalación al que le dedicó, como hemos visto, los últimos 20 años de su vida. Es una puerta de madera con ladrillos que la enmarcan, había también hojas y ramas secas y la puerta estaba cerrada, pero había unos pequeñitos agujeritos a la altura de los ojos, donde el espectador, como digo, tiene que, como estos espectadores, asomarse, ¿no? Con el efecto de voyer, porque claro, tú te asomas y tienes el punto de espía, ¿no? O sea, estás asomándote a algo, ¿no? Que parece prohibido. Y eso es lo que quiere él, ¿no? Y ahora sí, cuando nos asomamos, encontramos esto. Esto. Una escena tremendamente inquietante, inquietante donde las haya. Una de las piezas, seguramente, una de las obras que yo creo, ¿no? Más inquietantes de las que se han creado jamás en la historia del arte, jamás. Además, con un significado abierto por completo, abierto. Es una escena, además, muy realista, con lo cual, aún te mueve más por dentro, ¿eh? Que tiene, por un lado, un alto potencial erótico, pero que molesta, ¿no? Molesta muchísimo. Resulta molesto, resulta, ¿no? Cuesta, ¿no? De mantener mucho tiempo la mirada. Vemos un paisaje, ¿no? Muy luminoso, muy abierto, con una especie de garganta, ¿no? Alpina, en medio de un escenario, una catarata, al fondo, ¿veis? Una cascada, que es el título, por cierto, ¿no? Claro, tú cuando te pones aquí y te dice cascada, pues yo no veo ninguna cascada, ¿no? La cascada está al fondo, lo que vuelve a ser una ironía, porque realmente, ¿no? La cascada es lo menos importante, lo menos importante, y lo que sí que encontramos en primer plano es una mujer desnuda, creada en yeso, con lo cual, es muy realista, ¿no? Es muy realista, que recuerda una pieza que los que habéis venido conmigo a ver Arte del siglo XIX os acordaréis, que es El origen de la vida de Gustave Courbet, no sé si os acordáis, es esta pieza, los que habéis venido conmigo recordaréis, Gustave Courbet es un pintor del realismo francés, este burgués que gustaba de provocar continuamente a su clase social y que después le impondrán una multa y acabará los últimos años de su vida pintando ciervo, no sé si recordáis la historia que os conté. Bueno, pues esta obra fue tremendamente polémica, El origen del mundo, se llamaba así, El origen del mundo, y es una pieza que hasta los años 90 del siglo XX, ningún museo se atrevió a exponer, porque sigue siendo tremendamente potente. Una obra donde, fijaros que no vemos la cara, no vemos el cuerpo completo y vemos evidentemente únicamente y en primerísimo plano un pubis que resulta tan cercano que incluso en un momento dado puede molestar, pero que es evidentemente el origen de la vida. Y esta pieza, por supuesto, tiene una clara ligazón con la de Duchamp, por eso recuerda al origen del mundo. Tampoco vemos su cara, no vemos las piernas completas y lo que sí que vemos es que en su brazo sostiene una lámpara de gas. Hay un punto de luz, igual que hay una luz en la catarata, hay una luz por aquí, hay una luz en el cuerpo y ella está tirada sobre unas ramas secas, las hojas. La pregunta es ¿qué hace ahí? ¿está viva? ¿está muerta? ¿le ha ocurrido algo? ¿le han hecho algo? O sea, esa sensación de que quería tener un componente erótico pero resulta tan extraña, un cuerpo tan desmadejado y demás ahí que nos provoca una idea como muy siniestra de que hace un cuerpo desnudo de esa manera y con ese golpe de luz. 20 años, 20 años estuvo realizando esta obra. Insisto, su significado todavía muy abierto, todavía muy, muy abierto. Bueno, y así nos despedimos de... Marcel, ¿sí? Es una instalación es tridimensional, es decir, tú ves que ahí hay, ves que la sala se prolongaría. Es que es... Claro, ha creado... ¿Es una habitación para ver todo eso? Claro, mira, aquí se ve perfectamente. Uy, perdón, aquí. O sea, la sala se prolonga pero tú no la ves porque tú tienes la sensación de que este muro falso, falso, acaba ahí la sala pero cuando te asomas te das cuenta de que se prolonga más y es donde él ha instalado el cuerpo de yeso, es decir, es una especie, no necesariamente una habitación pero sí un falso, claro, un espacio físico tridimensional para colocar esto. ¿Dónde está este? No sé dónde la tienen ahora la pieza original, no lo recuerdo, no la buscamos, pero claro, y como tú encima te asomas espiando aún genera más una sensación extraña de estar viendo y quieres asomarte más y mirar más pero él mismo ha provocado que no veas más que eso con lo cual te falta información. La pieza fuerte, insisto, de las más inquietantes de la historia del arte. Bueno, vamos a ver a otro artista del Dada que es Francis Picabia. Picabia nació en 1879 y murió ya en los años 50, en 1953. Él es pintor, poeta o al menos escribió algo de poesía de origen francés y en estos años también realiza muchos vaivenes en su vida. por ejemplo, está en París en el periodo de los años 1909 a 1911 que es coincidente con el auge del cubismo, Picasso, ya lo estuvimos viendo, Señoritas de Avignon, 1907, por tanto, es el momento cubista y ahí en esa etapa tiene ocasión de conocer al propio Marcel Duchamp que en esa época todavía, antes de que estallara la Gran Guerra, está en París. Después, cuando estalla la guerra, Picabia se trasladará junto con, hemos visto ya bastantes artistas, a Nueva York y allí permanecerá hasta el 16. Después, regresa, pero no regresa a Europa que todavía está viviendo la contienda, sino que se va a un país neutral, no Suiza, como habían hecho muchos dadistas, sino otro país neutral que en ese momento, como sabéis, es España, España no participa ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, por tanto, se instala concretamente en la ciudad de Barcelona y ahí está dos años, del 16 al 18. En el 18 se va a Zurich porque ha oído hablar del dadaísmo y quiere conocer al gran ideólogo del dadaísmo que vimos el otro día que es Tristán Sara y ahí, en contacto con él, acaba de convencerse del nuevo estilo. Claro, pensad que todos estos movimientos se suceden en el tiempo y son muy espontáneos, muy residuales, entonces, se tienen que ir conociendo unos a otros, no es tan fácil, no salen los telediarios, no son estilos generales, sino al fin y al cabo son pequeños focos, pequeños focos que tienen contacto entre ellos. De la época de Barcelona me interesa la revista 391, la revista 391 fue una revista puramente dadaísta, puramente dadaísta, que él impulsó, que empezó a publicarse en el año 17 en Barcelona y que estará en los kioscos hasta el año 24. En esa revista Picabia presenta lo que veremos después, sus dibujos, que ahora os explicaré, muy mecánicos, con objetos copiados e incluso también escribirá algún poema en esta revista. Así que, como veis, es un artista que se mueve, que conoce a Duchamp en la época cubista, que se va a Estados Unidos junto con este grupo de autoexiliados, que después regresa a países neutrales y siempre para evitar alistarse en la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que hay muchos de los artistas, no así el futurismo, que muchos participaron en la guerra, pero otros, muchos creadores, intentaron sortear siempre para no ser llamados a filas. Hay un pequeño, no sé si poema, pero sí fragmento que Francis Picabia escribió en el año 19, como dentro de un texto que llamó El Movimiento Dada, que dice Dada es como vuestras esperanzas, nada, como vuestro paraíso, nada, como vuestros ídolos, nada, como vuestros dirigentes políticos, nada, como vuestros héroes, nada, como vuestros artistas, nada, como vuestras religiones, nada. Fijaros que en este nada lo importante no es esta segunda columna, lo importante es la primera columna, o sea, es esa desazón que tienen tantos artistas, tantos intelectuales, creadores, en esos años en los que Europa vive esa terrible guerra y después lo que será la posguerra y de qué se queja o que considera que ya no tiene valor nuestras esperanzas, ¿por qué? ¿qué esperanza vamos a tener? El paraíso, los ídolos, la política, los héroes, los artistas, la religión, ¿no? Nada, nada, o sea, está desmontando todo aquello en lo que podríamos aferrarnos después de lo que ha pasado con la guerra no queda nada, no queda nada, solo queda devastación, muertos, millones de muertos, heridos, ciudades destruidas, ¿no? Eso queda, esperanza, ninguna, representa un poco la sensación de estos artistas. ¿Qué tipo de obra hacía? Bueno, pues una obra como esta, esta por ejemplo es del año 17, es un óleo y el Di Cavia sobre todo tiene una obsesión por las estructuras mecánicas, ¿os acordáis del gran vidrio de Duchamp que acabamos de ver, ¿no? Con esa máquina de chocolate, esa chocolatera, ¿no? Pues un poco esa misma idea, ¿no? Estructuras mecanicistas que están continuamente en movimiento, aquí también, por cierto, juega un poco con la misma idea de Duchamp, tiene aquí una novia, la novia sería esta cajita, la caja superior, mientras que el novio es la rueda inferior, esa máquina, ¿no? Esa máquina del amor, ¿no? Del amor, es una búsqueda sobre todo en este tipo de piezas donde asimila cuestiones mecánicas, cuestiones de máquina con componentes más morales, éticos, ¿no? Como el amor, anda que no es complicado, ¿no? Si existiera una máquina del amor, ¿verdad? ¿Cómo sería? Y lo que le interesa sobre todo es la idea de cambio, ¿no? La idea de movimiento. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Francis Picabia que dice, la máquina se ha transformado en algo más que un simple instrumento de la vida humana, es realmente una parte de la vida humana, quizá su verdadera alma. Jugando con esa idea es normal que asimile el amor, ¿no? que es algo tan intangible, ¿no? Con la máquina, ¿no? Porque mirad hasta qué punto ensalzan la idea de la máquina, ¿eh? Para decir que podría ser hasta el alma humana, la máquina. Esta pieza también tiene además la particularidad de que es un collage, estamos en los años, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX, cuando los lenguajes se transforman, esta pieza, por ejemplo, de los años 20, 24, 25, se llama centímetros y es un collage elaborado, ni más ni menos que con cajas de cerillas, cajas de cerillas, una cinta métrica, mi abuela tenía una cinta de estas amarilla, ¿no? Así, ¿no tenéis todavía en casa? Hay paqueterías que todavía la tiene, ¿no? En el mostrador, está muy chulo. Y luego, sellos, sellos de etiquetaje, es decir, lo que tenía por casa, una cinta métrica, una caja de cerillas y sellos de etiquetaje. ¿Qué hace? Estos objetos los recortan y les da un nuevo significado, acordaros, ¿no? Materiales dispares que una vez expuestos en un plano, sugieren una nueva lectura y luego, por supuesto, las cerillas, por ahí, ¿no? ¿Qué resultado tiene? Pues no sé si os habéis fijado el efecto de como una explosión, ¿no? Como si fuera, no digo una bomba atómica que todavía no ha llegado, pero esa idea, ¿no? De algo que explota, ¿no? Que explota y las cerillas, ¿no? Es un juego, es como si jugáramos, ¿no? Con objetos, no sé si habéis jugado alguna vez, ¿no? Con objetos que tienes por casa para crear formas, ¿no? Esto es algo muy, tiene también una ligazón, un componente de juego, ¿no? De juego y de azar, ¿eh? Acordaros. Me interesa que sigamos avanzando con autores de Adá y vamos a ver a Man Ray. Man Ray nació en Filadelfia, por tanto, ya es estadounidense, ya no es un artista europeo que viaja a Estados Unidos, sino que es un artista estadounidense. Acordaros que estamos todavía en el surrealismo que hemos englobado en un gran cajón, ¿no? Que hemos llamado el surrealismo en Estados Unidos y por tanto, aquí tenemos un artista estadounidense. Él es pintor y es fotógrafo, ¿no? Fundamentalmente fotógrafo. Dentro de la fotografía, aunque aquí no veremos prácticamente nada porque es otra etapa, él creó un tipo de fotografía llamada Rayografías que tiene que ver con su nombre, ¿veis? Por eso lo he puesto en negrita. Ray, de Ray, Rayografías. En realidad, Man Ray no es su verdadero nombre. Él utiliza un seudónimo, su verdadero nombre es Emmanuel Radnitsky. En los años 20 se instalará en París y ya en un periodo que, de hecho, el dadaísmo ya habrá sucumbido, engullido por otro movimiento mucho más potente y poderoso que será el surrealismo. Durante su etapa, la etapa que tanto Duchamp como Picabia están en Nueva York entran en contacto con Man Ray. Por eso lo incluye en este grupo porque Duchamp, Picabia y Man Ray se conocen en Nueva York y ahí tienen influencias. Es más, algunos apuntan a que el vínculo entre Duchamp y Man Ray fue muy fuerte y Duchamp, que se sabe que nunca tuvo discípulos, podría ser, que si tuviéramos que hablar de un discípulo o alguien a quien le legó estaríamos hablando de Man Ray. Tanto si podemos hablar de discípulo como si no, en cualquier caso un gran seguidor. Es decir, una relación muy estrecha la de Duchamp con Man Ray. Esta pieza me encanta, esta pieza me chifla. Se llama Objeto para ser destruido. Esto también tiene que ver una vez más con la idea de la máquina y en este caso el amor que es el tema universal. por excelencia. Mira, esto es un readymade porque es un objeto metrónomo, sabéis, que sirve normalmente para tocar el piano, instrumento, porque pauta el tiempo, le podemos dar más velocidad, menos velocidad y por tanto si ha escogido ese objeto, si le ha quitado su función, le damos otra función, por tanto es un readymade que además que además en lo que es la punta de la aguja, no sé qué nombre tendrá, se le ha puesto un ojo, un ojo con la idea de esa idea universal del ojo de Dios, el ojo que todo lo ve y recortado en cartulina y enganchado. ¿Qué le interesaba? Lo mismo que a Picabia, también la idea del movimiento, la máquina y demás. ¿Qué pasó? Pues que mientras lo hizo, al cabo de unos años resulta que su pareja en ese momento, su amante lo abandona, lo abandona y entonces el destrozado y roto de amor decide coger este mismo objeto y hacer un pequeño cambio. Más o menos se cree que fue hacia los años 30 su amante y modelo lo abandona y entonces él quita el ojo de que hubiera puesto que hubiera recortado ni más ni menos una revista de algo que encontró y entonces le puso el ojo de su exnovia ya, exnovia y le cambió el título. Aquí tenemos a su exnovia guapísima, una modelo se llamaba Lee Miller muy guapa, muy guapa se fue con otro eso es lo que hay y entonces dejó instrucciones que decían coloca en el péndulo de un metrónomo el ojo de la persona mala a la que ya no vas a volver a ver. Pon en marcha el metrónomo hasta el límite de tu resistencia viendo ahí y tal y cuando ya no puedas más con un martillo intenta destruirlo de un solo golpe y así bueno pues te quitarás acabarás por olvidar a esa persona que tanto daño te ha hecho. Este ejercicio de destrucción dadaísta pensad que tiene también la idea de que esto es hipnótico no sé si alguna vez habéis oído esto para que te hipnoticen tienes que hacer el efecto de pendular pues el amor no tiene algo de hipnótico cuando estás enamorado no estás como hipnotizado por esa persona harías cualquier cosa por ella pues tiene un poco esa idea acordaros que hay que resignificar ya no ser este metrónomo ya no sirve para marcar una clase de piano por ejemplo ahora es para reflejar una especie de metáfora visual de lo que es el amor el amor hipnótico claro por eso hay que destruirlo porque cuando te dejan pues claro ya no puedes seguir hasta la desesperación mirando el rostro de tu amada así que es un poco la idea de que el poder hipnótico que el amor ejerce sobre el enamorado y que puede llegar a destruirnos ¿por qué no? sobre todo si no somos capaces de pasar página por cierto esta obra tuvo otros avatares y es que 24 años después esa pieza se expuso en París y un grupo de estudiantes que se autodenominaban intelectuales nihilistas reaccionarios no son como los de ahora que tiran pintura no estos directamente siguieron al pie de la letra las instrucciones de Man Ray y al grito de viva la poesía cogieron y con un martillo destrozaron el metrónomo de Man Ray claro como era una obra que ya estaba en un museo y estaba asegurada pues al artista le dieron un dinero ¿y sabéis qué hizo con ese dinero? bueno pues compró otros 100 metrónomos porque no importa el objeto importa la idea compró otros 100 para relaborar una serie una serie y en esa ocasión los rebautizó de nuevo ya no es objeto para ser destruido sino objetos indestructibles los llamó objetos indestructibles y hoy los podemos ver en museos de todo el mundo porque claro hay muchos hay 100 hasta 100 copias porque aunque la obra desaparezca la idea nunca podrá destruirse no me digáis que no es bonita esta historia de esta pieza de Man Ray y sobre todo la idea del amor fijaros como el dadaísmo también sirve objeto para ser destruido dos museos claro los museos no 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 este tipo de piezas están pensadas ya directamente para museos claro bueno Man Ray igual que sus compañeros está buscando siempre la provocación en los años 20 arrancando la década hizo esta obra llamada Perchero que es una burla de la representación artística convencional coincide con la etapa dadaísta de Man Ray donde hace una fotografía como si fuera una mujer collage en la que esa idea de la belleza del desnudo que había sido uno de los grandes temas de la historia del arte pues desaparece porque aquí lo que hacemos es colocar el rostro de una especie de maniquí Perchero sobre el cuerpo de una mujer a la que ocultamos con la idea del Perchero a la que además fijaros le pone un cacetín sí una especie de media la otra no es decir le quita todo álodo de esa sensualidad de ese tema que había sido sagrado en la historia del arte que es el desnudo y especialmente la mujer y jugando con además un binomio muy interesante que es otra vez la parte humana y la parte artificial de máquina industrial como queráis la máquina con lo biológico el Perchero que es algo industrial elaborado con la industria con lo biológico que es en este caso una mujer además que no es el único que trabajó que ya hemos visto que en estos años 20 esa idea y ese binomio sobrevuela en la mente de muchos artistas un poco transformando todo esto es para que veamos que este tipo de arte realmente está generando una ruptura entre el arte convencional el arte que se venía haciendo hasta ahora y las nuevas disciplinas seguimos obra extraña también donde las haya del mismo año 1920 se llama el enigma de Isidoro Ducas es un objeto misterioso que está envuelto en unas mantas a su vez atadas con cuerdas bien tensadas y sobre una de las cuerdas aparece el típico cartelito de hotel de no molestar limpia la habitación no molestar pues no molestar con lo cual no podemos descubrir lo que hay lo que es verdad es que por la forma que tiene el tamaño podría ser una máquina de coser mismo porque no se puede desenvolver no se puede desenvolver la idea es que está expuesta por el enigma que encierra no puedo saber lo que hay por tanto la razón no me ayuda ya que está oculta el truco o la pista la da precisamente el título el enigma de Isidoro porque este título alude a un personaje a Isidoro que es el nombre del conde perdón de Lautremont que es el autor de un canto épico muy famoso que son los cantos de Moldoro es una literatura también de componente obsceno muy subversivo donde hay un personaje que es Moldoro un personaje demoníaco que reniega de todo lo establecido hay un fragmento que dice un amargo y feroz alegato en contra de la miserable conducción humana y de su último responsable que es el creador de hecho en este gran poema hay una advertencia que dice plugue al cielo que el lector enardecido y vuelto momentáneamente feroz como lo que lee encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno cualquier lector que se introduzca en este canto puede imaginar que están las páginas llenas de veneno esta idea de este de este poema es el que está oculto en esta en esta pieza en cualquier caso es una pieza muy críptica muy críptica también en la misma en la misma línea y acabo con la última pieza de Man Ray que es una una plancha como habéis visto es del año 21 que además tiene el sarcasmo de llamarla de titularla regalo es un objeto que ya podríamos casi casi tildarlo de surrealista está a medio camino entre el dadaísmo y el surrealismo es una plancha de vapor convencional pero que ha perdido su utilidad porque le ha incluido una fila de pinchos 14 pinchos es decir han manipulado el objeto igual que Duchamp hizo al incluir al juntar la rueda de bicicleta con el taburete también los también generó un readymade cambiándolo y esta plancha que se supone que deja que sirve para que la ropa se quede lisa y planchada ha adquirido un componente de agresividad y yo ya no puedo planchar con esos pinchos destrozaría la ropa o sea el efecto de pasar lo destrozaría por tanto pasaría de suavizar la ropa de tenerla tersa a precisamente lo contrario y encima con la misma idea de Marcel Dussam os acordáis que su hermana se casaba y le mandó lo del el libro de trigonometría y de matemáticas pues lo llama regalo porque era también un regalo de boda este sí que no creo que nos hiciera mucha gracia porque tiene toda la ironía del mundo toda la provocación y una broma clarísima o sea tú no le puedes regalar a unos novios una plancha que no puedes utilizar como plancha es más si la utilizas te va a destrozar la ropa la va a romper así que ahí estaba la gracia estos son objetos dadaístas y esta es la esencia del dadaísmo vamos a vamos a parar aquí y en los últimos minutos vamos a ver un vídeo del dadaísmo alemán como no podemos ponerlo en youtube porque cortaría aquí la grabación lo veremos y lo que es la historia del dadaísmo alemán la veremos dentro de dos semanas Pablo por fin para la grabación entonces vemos la película y entonces dejamos la clase ahí vamos a ver